Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora, o calle para siempre Yo me opongo, me lo muero Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que este ser amor, es una pesadilla Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuches esto a pido, en el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar ahorrarme No pide por favor No voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo, lucho por amor Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente habla como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelvo el primer besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo, tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraban Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso, cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedié con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié no la recibiste en el año Mi amor, pero tú eres loca Mi amor, pero tú eres loca Déjame encontrarla Mi amor, pero tú eres loca Mi amor, pero tú eres loca ¿Quién te ama como yo? No te lo haces nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta bola también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No Mi amor